¡Eh! ¡No le empujes! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡No le empujes! ¡No puedo! ¡Me voy a dejarlo! ¡No puedo! ¡No puedo poner la derecha! ¡No puedo ponerse la derecha! ¡No me la puedo poner la derecha! ¡Qué malito estoy! ¡Bernarda! Ese es un pa' de la patina de primera Es la acelera, ya para hacer eso Ahí Vamos Vamos No le pare, pa' acá lo que tiramos Me pino Subete, vamos un chico más gordo Ahí, ahí no te cortes Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Espera, espera, espera Dale, dale Ahora hace un pique ahí Vamos, caro Un barril entero de cerveza Con una relación, vamos